¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy ruta en bici corta, montañosa, empinada, vamos a... Al Majal Blanco Y el pico de la isla Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo porque no está haciendo de noche Está haciendo de noche Sí ¿Qué vamos a hacer? ¿Has visto? Pues nada, vámonos, vámonos para allá Sin nada más que decir Majal Blanco y pico del Águila Seguimos, atravesamos el Palmar Sangonera, La Verde Y subimos ¡Nos vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. A ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Quién sabe.